El Dr. Iván González Cancel El Dr. Iván González El Dr. Iván González Cancel Nos va a capturar, por así decirlo, nos va a dar a todos la enfermedad que se llama estenosis aórtica. Que no es otra cosa que un proceso de calcificación, un proceso inflamatorio de la válvula órtica. Recordemos que la válvula órtica está sometida a los latidos del corazón desde que nacemos hasta que tenemos 70, 75, 80 años de edad. Así que imaginemos 60 en promedio, 60, 70 latidos por minuto, 24 horas al día, 365 días. O sea, estamos hablando de billones de latidos. Esa válvula se calcifica, se estenosa, se pone estrecha, no permite la salida de sangre. Y el paciente, particularmente pacientes de la tercera edad, van desarrollando uno de varios síntomas o a veces varios de estos síntomas a la vez. Que son dolor de pecho, fatiga en etapas más avanzadas, síncope, que es pérdida de conocimiento, que es una presentación de esta enfermedad. Y eventualmente fallo cardíaco y muerte. Enfatizo el punto de la tercera edad porque en el pasado llegaban a la atención del cirujano pacientes en los 80 tardíos, 84, 85 años, 90 años de edad. Que dada su fragilidad, dado su edad, el riesgo quirúrgico era prohibitivo y no podíamos ayudarlo con cirugía. Hoy en día surgió esta tecnología que permite a través del acceso más común en la arteria femoral, la ingle, a través de la ingle, como si fuera un cateterismo. Sigue siendo una cirugía grande, sigue siendo una intervención grande, pero meternos dentro de la válvula y con unos dispositivos mecánicos, dilatar la válvula, dilatarla y dejar una válvula puesta. Una tecnología maravillosa donde la válvula se enrolla ahora en un dispositivo que parece un bolígrafo, un lápiz y con estos globos se abre ese dispositivo, se abre la válvula y las estructuras que antes eran la válvula se rompen y se echan a un lado. Y el paciente ahora tiene a los 85 años de edad una válvula nueva y usualmente se va para su casa al otro día. Es una tecnología que surgió en Europa, ya está aprobada en los Estados Unidos por varias entidades, varias compañías, varios representantes comerciales. Y yo te digo, uno se impresiona todos los días de cómo puede ayudar a pacientes, como le he indicado, 80, 90 años de edad, pacientes que tienen múltiples enfermedades, enfermedades respiratorias que no hubieran permitido una recuperación de una cirugía de corazón abierto. Y hoy se pueden ayudar con estas tecnologías trans catéter percutánea a la intervención. No hay que hacer ni una incisión en piel, es una apertura de 1.5 centímetros. Y pues la mejoría es dramática. Hay complicaciones, algunas de ellas catastróficas. Yo le sigo enfatizando porque los pacientes, uno le explica, le dice, ay doctor, pues como un cateterismo. Y yo, bueno, es como un cateterismo, pero sigue siendo una intervención grande. Son estructuras calcificadas que en este proceso de dilatación pueden hasta romperse. Cuando eso ocurre son grandes, grandes y graves problemas, pero ha demostrado, ha demostrado ser exitosa. Y de hecho, en los inicios de la tecnología se empezó utilizando este en pacientes moribundos. Luego se pasó a pacientes de alto riesgo, luego a pacientes de moderado riesgo. Y ahora estamos en una etapa donde los mismos pacientes que llegan, pacientes de 50, 60 años, que son de riesgo quirúrgico adecuado y hasta buenos, lo que uno llama buen riesgo quirúrgico, piden que uno le hable del procedimiento y algunos de ellos hasta lo exigen. Y yo personalmente creo que esta tecnología está por verse si esas válvulas son duraderas cuando se comparan con las válvulas quirúrgicas. Pero este tipo de tecnología me parece que llegó para quedarse y que es el futuro de la cirugía cardiovascular. Doctor, en este caso ya usted explicó un poco cómo se hace el procedimiento. También por qué, a cuáles personas se les debe hacer. Y nos quisiera, quisiéramos saber en qué se diferencia el implante percutáneo de la válvula aórtica de la sustitución de la válvula convencional. Ok, pues mira, recordemos, como estaba indicando, es un reemplazo percutáneo de la válvula aórtica. Es decir, con un pinchazo en la ingle, en donde empieza la pierna, se localiza la arteria femoral común, se pasa un alambre hasta dentro del corazón y a través de ese alambre se pone la válvula. Ese es un procedimiento. Queremos que los amigos lo pongan en su mente. Ahora, imagínense el approach, el acceso convencional de cirugía corazón abierto implica una incisión de unos 12 centímetros en el medio del hueso del pecho, que se llama esternón. Poner una manga en la salida de la cámara superior derecha y otra en la aorta, abrir la aorta con un cuchillo, sacar la válvula, coserla, cerrar la aorta, sacar al paciente, destetarlo del sistema de circulación extracorpórea, cerrar el esternón con alambre, ir a un intensivo para ser vigilado y monitoreado por 24, 48, 72 horas. El paciente ahora tiene que someterse a un régimen de ejercicio respiratorio. Los pacientes que se operan de cirugía cardíaca describen que la sensación, particularmente cuando tosen, no es nada agradable. Así que estamos comparando aquel, la primera imagen que les di, un pinchazo en la ingle con una cirugía que implica abrir el esternón completamente. El paciente del pinchazo, el paciente de la válvula percutánea, se va para la casa al otro día por la mañana. El paciente de cirugía corazón tiene una recuperación como poco, de 5 a 7 días y de 3 a 4 semanas en su casa. Esas son las diferencias a las que estamos hablando. En este caso, usted comentaba algunos riesgos, pero realmente el paciente podría presentar efectos adversos, otros cuando ya esté en su casa. Eso es correcto, y por eso enfatizo en eso. Sigue siendo una intervención grande. Una de las complicaciones relativamente frecuentes, hasta un 8%, que no se ve en la cirugía cardíaca, en la cirugía abierta, bloqueo cardíaco, daño al sistema eléctrico del corazón. Y pues, tengo que decir que la cirugía cardíaca es más traumática, pero las cosas son un poco más controladas. El acceso percutáneo de la válvula, el implante percutáneo, el implante transcatheter, sigue siendo una cirugía grande y sigo enfatizando en eso. Pero hay, digamos, menos control. Y como te digo, la complicación de bloqueo cardíaco, que yo te diría la más común, luego de que se considera el implante exitoso, se puede presentar, usualmente se presenta tempranamente. Uno puede predecir qué paciente va a desarrollar o tiene esa complicación. Pero es la complicación que si le decimos al paciente, el paciente que ve lo de cerca, el paciente que se le hace un implante percutáneo, al igual que el paciente quirúrgico, se le hace una ecocardiografía, se evalúa la válvula que se le pone a través de ultrasonido. El funcionamiento mecánico se verifica, pero la complicación de bloqueo cardíaco, que está presente en el 8%, eso ha ido disminuyendo con nuevas técnicas, ya está alrededor del 1 a 2%. Pero nuevamente, la mejoría dramática, y recordemos, pongamos esto en perspectiva, estamos hablando de que un gran número de pacientes son pacientes de 80, 90 años, que antes no teníamos nada que ofrecerle, era esperar la muerte. Eso ya no es así. Doctor, usted nombra a estos pacientes mayores de 80 años que en este caso, como usted decía, esta válvula se calcifica, pero en algunos casos podría llegar a presentarse a edades más tempranas esta complicación. Sí, hay una entidad clínica que se conoce como la válvula bicúspide, que son, la válvula en vez de tener tres divisiones, como es normal, hay pacientes que la válvula nacieron así, hubo un problema congénito, y son pacientes que se presentan más temprano, pacientes que se presentan, se pueden presentar tan temprano como a los 30 años, pero se presentan usualmente 40, 50 años con estenosia órtica estrecha de la válvula, y es porque nacieron con una válvula bicúspide, se genera más turbulencia, el flujo sanguíneo es más turbulento alrededor de la válvula, y eso genera este proceso de calcificación, este proceso inflamatorio. Doctor, después de que se hace este procedimiento, ¿el paciente necesita de un cuidado especial o es netamente alburato? El paciente que se le pone una válvula percutánea, sí necesita unos cuidados especiales, muchos de ellos necesitan ser anticoagulados, y como te digo, es importante que el cardiólogo, esto lo hace el cardiólogo intervencional o su cardiólogo primario, le dé seguimiento a esa válvula a través de ecocardiografías, ultrasonido seriado, se evalúa el paciente a los 3 meses, 6 meses, 1 año, porque igualmente, tengo que mencionar, se lleva un registro, como esta es una tecnología nueva, se lleva un registro de cuán efectivo es esta tecnología y cómo están funcionando esos aparatos. Doctor, y ya para finalizar, esto es una pregunta básica, pero ¿cuánto podría llegar a durar esta válvula en el paciente? ¿Esto es de por vida o tiene algún tiempo? Estudios en Europa señalan, ya estamos hablando de 10, 11, 12 años, pero en los Estados Unidos todavía está por verse, y de hecho, yo diría que esa es la crítica que se le hace a esta tecnología, y es que debemos ser precavidos los profesionales médicos en recomendarla, particularmente para pacientes de bajo riesgo, este, donde pues todavía esa pregunta requiere contestación, es esta válvula que se enrolla como si fuera en un bolígrafo, en un bolígrafo, en un bolígrafo, durable a 5, 8, 10, 12, 15 años. Hay data que sugiere que sí, pero esa es una pregunta, para ser puristas, esa es una pregunta que está por contestarse, y por eso el seguimiento de estos pacientes, como te dije, 3, 6 meses, 1 año, y después anualmente con ecocalbiografía, porque esa pregunta todavía no se ha contestado. Recordamos que estamos comparando una tecnología relativamente nueva con el, con la existencia de prótesis quirúrgicas, que ya tienen 20, 30 años en mercado, y que se sabe su comportamiento clínico, biológico. Doctor, y finalmente ya para terminar, según toda su experiencia, ¿usted le podría recomendar algo a este tipo de pacientes en general? Bueno, mire, lo importante, el paciente, particularmente el paciente de la tercera edad, estar atento a estos síntomas que expliqué, dolor de pecho, fatiga de nuevo origen, síncope, un paciente que pierde el conocimiento, hay que entrar en una evaluación del sistema eléctrico del corazón y de las válvulas. Una vez decide, se identifica el problema, es importante comunicarse, tener una evaluación por un cardiólogo intervencional y o un cirujano cardiovascular que le explique las opciones y que el paciente entienda que se expone, escoja una u otra terapia, ya sea la terapia quirúrgica o la válvula percutánea. Es importante la educación al paciente sobre lo que implica la terapia y más aún su seguimiento. Doctor, eso es todo por la entrevista del día de hoy, gracias por acompañarnos, como usted lo mencionaba, este es un procedimiento muy importante que muchas personas pueden acceder, incluso desde los 50 años, que se estima que podría ser generalmente siempre después de los 80, pero podría ser en los 50. Doctor, gracias por acompañarnos el día de hoy. Sí, no quisiera retirarme sin indicar que estos procedimientos están disponibles en el Centro Médico Episcopal San Lucas. El año pasado fue que comenzamos el programa, decidimos observar la experiencia de otros centros hermanos. Hemos hecho 25 casos y tengo que decir, en pacientes de muy alto riesgo, tengo que decir que estamos satisfechos de nuestra experiencia. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Feliz día para todos. Gracias por acompañarnos aquí a través de la revista de Medicina y Salud Pública. Nos vemos próximamente con más información de la salud, la ciencia y la medicina. Feliz tarde para todos.